A partir de hoy, 31 de enero, desaparecerán un montón de canciones del catálogo de sonidos de TikTok. Soy el inteligente, y a continuación te contaré la retirada de las canciones de Universal Music en TikTok. Universal Music Group, una de las mayores discográficas del mundo, retirará sus canciones de la red social TikTok por desacuerdos en un nuevo contrato que estaba negociando con la empresa china. En un comunicado, el gigante de la industria musical anunció que está listo para retirar el acceso de la plataforma a las canciones de sus artistas, entre ellos superestrellas como Tyler Esufit, Bad Bunny o Rosalía, a partir de este miércoles 31 de enero de 2024 a la medianoche, que es cuando se vence el contrato actual con TikTok. Universal acusó a la empresa tecnológica, con sede en Shanghái, de estar utilizando tácticas de acoso e intimidación para forzarla a aceptar un contrato menos justo y con menor valor que el actual, que vence el 31 de enero. En la misiva, Hung explicó que TikTok propuso en las negociaciones del nuevo contrato pagar a los artistas mucho menos por las reproducciones y por el uso de sus canciones de lo que ofrecen otras plataformas de redes sociales. A su vez, detalló la discográfica, la red social, se ha negado a tomar suficientes medidas para proteger a los artistas ante la avalancha de contenido generado por inteligencia artificial y de las infracciones a los derechos de autor. TikTok está intentando construir un negocio basado en la música, sin pagar un valor justo por la música, destacó la carta. Los creadores de contenido en la plataforma, que ya cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el mundo, usan frecuentemente canciones de los populares artistas de Universal en sus vídeos. La red social es también usada por artistas emergentes o ya posicionados para promocionar su música, que se puede hacer viral a medida que los usuarios la utilizan en sus vídeos. Y cuéntanos, ¿qué te parece esta medida que está tomando Universal? Antes de finalizar el vídeo, apóyame suscribiéndote a mi canal de YouTube, y darle un me gusta a este vídeo, con ese apoyo estaría dándome a conocer a demás personas, soy el inteligente, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal!